El éxito que interpreta Cristian Domínguez Te juro que te quiero, no sé cómo negarlo Te juro que me muero, si no me voy caro Al ese momento, llegué a lastimarte Pero debes saberlo, soy paredes de tu cabeza Desde el primer minuto, tus ojos fueron más Cuando ellos giró el mundo Tu eres todo aquello, que nadie se imagina Eres tú nadie más, a quien quiero amar Que rosa los ojos, me podrá preguntar, no te voy a engañar Mi amor es muy grande, muy grande Eres tú nadie más, a quien quiero amar Que rosa los ojos, me podrá preguntar, no te voy a engañar Mi amor es muy grande, muy grande En el primer minuto, tus ojos fueron más Con ellos miró el mundo, de un color distinto Y tú nadie más, a quien quiero amar Que rosa los ojos, me podrá preguntar, no te voy a engañar Me podrá preguntar, no te voy a engañar Mi amor es muy grande, muy grande Eres tú nadie más, a quien quiero amar Que rosa los ojos, me podrá preguntar, no te voy a engañar Mi amor es muy grande, muy grande Urophiel Una rosa los ojos, me podrá preguntar, no te voy a engañar La rosa los ojos, me podrá preguntar, no te voy aiar Me quiero mucho Una rosa los ecos Gracias por ver el video.